cuando vamos a la palabra en primera de corintios capítulo 4 en el verso 1 dice la palabra muy claramente así que apolos y a mí considérenos como simples siervos de cristo escucha eso pablo no sea por si acaso yo he hablado con jesús en el tercer cielo por si acaso por si acaso yo soy era ciudadano romano por si acaso soy la tribu de benjamín por si acaso no le importaba nada eso le importaba que era el que hacía simple siervo de cristo a quien se nos encargó la tarea de explicar los misterios de dios cuando tienes un genuino espíritu de sumisión a dios empiezas por someterse a un líder cuando tú tienes un líder y lo miras si es joven si es viejo si mira su pasado entonces no sirves y no entiendes lo que es el evangelio no sirves porque tu corazón está fuera del corazón de dios él se hizo siervo él se humilló dice la biblia que siendo dios se volvió hombre cuando tú empiezas a someterte en realidad has empezado a someterte al espíritu santo porque nadie que no se someta al espíritu santo puede someterse a las autoridades que ve justamente los corazones que critican que insultan que acusan que difaman que chismean sobre cualquier autoridad en cualquier nivel son gente que no está llena del espíritu santo con seguridad aquí no me pierdo aquí no estoy volteando porque hay deporte general en el mundo de mentir de soltar cosas como si fueras tú más grande que cualquier persona pero sobre todo más grande que dios ahí empieza el tratar de servir el corazón de siervo empieza cuando tú empiezas a obedecer cuando tú has iniciado una caminata para sujetarte a dios primero y con la ayuda de dios hacer las cosas que te mandan hacer vamos a seguir leyendo esta palabra dice en vista de todo esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral la excelencia moral con conocimiento al conocimiento añadan dominio propio al dominio propio añadan paciencia a la paciencia añadan piedad la sumisión a dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos miren lo que nos está instruyendo el señor esto es lo básico para hacer la palabra el verso que sigue dice porque cuanto más crezcan de esta manera más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro señor jesucristo como yo soy útil cuando sé algo cuando lo hago si no lo sé no lo hago entonces como no nos damos el tiempo de saber lo que hacemos es nuestras propias buenas ideas nuestra manera de interpretar el mundo espiritual lo ponemos en práctica contrario a dios el verso 9 añade y dice pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados cada que encuentres uno que juzga chismea difama es que se olvidó de dónde vino cuando tú y yo nos recordamos de dónde vinimos somos humildes y agradecidos a dios en santiago capítulo 1 verso 22 dice la palabra no sólo escuchen la palabra de dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos hay que saber sí pero si lo que sabes no lo haces te engañas porque el que tengas 8 cartones y 20 títulos no te hace alguien que hace sino el fruto de lo que conoces si lo haces está reluciente delante de dios así que manos a la obra llegó el tiempo en el libro de los hechos en el capítulo 1 dice así verso 1 en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que jesús comenzó a hacer y a enseñar que cosa hacía jesús hacía y enseñaba dice la biblia que tenemos que ser como jesús así que si no hacemos cosas del reino no enseñemos porque hay que hacer para enseñar y obviamente hay que aprender para hacer esto es clave si tú y te no te sientas mal te gusta venir los domingos alabas un poco escuchas un poco y en la semana haces otras cosas es una decisión tuya pero nuestra vida ya no es nuestra le pertenece a quien la compró en la cruz con el precio de su sangre marco 6 verso 30 por favor dice entonces los apóstoles se juntaron con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían así que así había sido cuando lucas escribe en los hechos que jesús enseñaba y hacía era porque jesús en marcos enseñó a sus discípulos a que hacer y a enseñar yo quiero este día por favor que decidas con todo tu ser voy a empezar a hacer porque para eso dios me salvó no te salvó para ver no te salvó para una manera egoísta de vivir sino para hacer para que dispongas tu tiempo para jesús no seas alguien que usa a jesús como si fuera un amuleto tú estás llamado a hacer tú estás llamado a estar bajo el comando del ejército de jesús la iglesia no es un grupo de religiosos es un ejército espiritual que tiene todo el poder y la potestad para conmover las naciones las ciudades los barrios los hogares y las vidas tú eres eso tú no estás aquí para sentarte y ver no estás aquí para juzgar si fue bonita la alabanza si como fue no estás para prepararte este es el momento en el que yo quiero animarte a que hagas lo que el señor mandó a hacer Pedro lo explicó muy lindo tenemos un llamado glorioso para una recompensa gloriosa tu recompensa no es que un líder te abrace que es bueno que nos abrace tu recompensa no es que un pastor te bendiga que es bueno que te bendiga tu recompensa es que estás haciendo lo que el señor dice que hagas hagamos seamos hacedores no habladores habladores hay mucho y no te preocupes por recibir gloria dios se encargará en su momento de bendecirte y mostrarte y llenarte de su gloria y de su bendición amén verdad que es lindo eso este día yo quiero animarte y repitas conmigo seré un hacedor y no un oidor ese es nuestro desafío permíteme bendecirte padre te damos gracias porque cada vez está más claro lo que tenemos que hacer cada vez está más claro lo que nos has llamado señor a mirar y a recibir porque no somos simplemente aquellos que oímos hemos decidido ser hacedores de la palabra cada momento de nuestra vida